Es una situación mundial, sin embargo, que el Banco de México está intentando responder. Entonces, pregunto si usted habló sobre el futuro del banco con ella o solo sobre… No, porque ella es una profesional y es una mujer con criterio autónoma, independiente, una mujer íntegra, no es una tecnócrata que reciba instrucciones como era antes del secretario de Hacienda o del presidente. Eso ya pasó a la historia, me cuesta mucho trabajo, parezco disco rayado, estar diciendo que no somos iguales. Pero ofrezco disculpas, lo voy a seguir diciendo. Y en otra pregunta, si me lo permite. En octubre el señor Octavio Romero dijo que Pemex ya no pagaría sus amortizaciones de duda y que el gobierno federal lo haría. ¿Es cierto que usted prometió eso en caso de que sí es asegurado la suma y por qué cantidad de tiempo? Estamos nosotros apoyando a Pemex, apuntalando a Pemex, como estamos apoyando a la Comisión Federal de Electricidad. El plan de los tecnócratas corruptos y de sus jefes era destruir a Pemex y destruir a la Comisión Federal de Electricidad, arruinarlos, arruinar a estas empresas públicas. Entonces, nosotros estamos ayudando. Nada más imaginen, si no se hubiese dado el cambio en el 18, ya Pemex estaría bancarrota. La Comisión Federal lo mismo y un caos en el país. No soy adivino, pero tengo sensibilidad. Si no hubiese cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido. No hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese costado muchísimo más vidas y estaría el país destrozado. Ahora no, nosotros tenemos estabilidad económica, financiera, no se endeudó al país, no se ha empobrecido al pueblo, a pesar de la crisis económica. Y el prestigio de México está por lo alto, también para ubicarnos. Porque ustedes imaginen, si hubiesen continuado con los mismos planes, esto que hicieron, voy a seguirlo repitiendo. La diferencia entre un escritor y un dirigente es que el escritor no se puede repetir, no puede caer en lugares comunes. Un dirigente sí, tiene que estar repitiendo, porque su tarea es hacer conciencia. Imagínense lo que significó el haber contratado gas en exceso a precios elevados y gas que no se necesita. 40 por ciento de excedente de gas, que dejaron firmados los contratos y aunque no usemos el gas, tenemos que pagarlo. Engañando de que se necesitaba el gas porque iban a construir 12 plantas termoeléctricas. No construyeron las plantas termoeléctricas, eso fue un parapeto. Lo que querían era el negocio de los gasoductos. Se autorizó esta operación de manera irregular. Ni siquiera la aprobó el Consejo de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Salió algo de esto en el Reforma? ¿Dijo algo de esto Lore de Mola en su momento? Nada, callaban como momias, ahora es que gritan como pregoneros. Entonces, ya esos atracos se acabaron. Lo otro, imagínense, esto también para los jóvenes, engañan de que si se privatizaba la explotación del petróleo, si se entregaban bloques, grandes extensiones del territorio nacional, las llamadas rondas en tierra y en mar. Estamos hablando de miles de kilómetros. A las empresas para explotar el petróleo iba a haber inversión extranjera, iba a llegar mucha inversión extranjera, se iba a perforar, se iba a sacar el petróleo, llegaron a decir que era un tesoro que teníamos, pero que no lo podíamos utilizar en beneficio del pueblo, porque había que modificar la Constitución. Y modificaron la Constitución para sacar el tesoro. Ah, pero que además de que íbamos a producir más y que iba a llegar mucha inversión extranjera, iba a bajar el precio de las gasolinas. ¿En qué terminó todo? 110 contratos, sólo dos están operando. En sólo dos hay inversiones. Todos los demás, ¿saben qué hicieron? Entregaron las concesiones a los allegados de los altos funcionarios públicos, familiares de los altos funcionarios públicos y ellos vendieron las concesiones. Todavía están vendiendo acciones. Pura especulación financiera. Para no caer en conflicto, porque si con lo de la reforma eléctrica han hecho un escándalo, imagínense si decidimos cancelar todos los contratos, que hay elementos para hacerlo, porque no invirtieron, porque están violando las cláusulas de las concesiones. Si hiciéramos eso, no, pues. gritarían más. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque ya sabíamos que todo eso era un engaño y lo que hicimos fue fortalecer a Pemex. Pemex y Pemex como afortunadamente entregaron sólo el 20 por ciento de todo el potencial petrolero, que no les dio tiempo. El 80 por ciento quedó bajo dominio de la nación. En ese 80 por ciento nos metimos a explorar y tuvimos suerte y se encontraron buenas reservas de petróleo y ayudando a Pemex estamos extrayendo petróleo y salvamos a Pemex, rescatamos a Pemex. Y dicho sea de paso, esto se logró por el apoyo de los trabajadores petroleros, los que están ahí en plataforma, los que están en las refinerías, obreros y técnicos, profesionales de Pemex. Con ellos estamos rescatando a Pemex. Y desde luego sin corrupción. Ahí está el caso del señor Lozoya, y el caso del que le siguió a Lozoya, que parece que está prófugo. El caso del señor Lozoya es, entre otras cosas, muy representativo del papel de los medios. Yo recuerdo que fui a hacer una denuncia en una entrevista que me hizo Loret de Mola y él se metió a defender a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. Y por ahí debe estar al día siguiente, porque así era, a los dos días, llaman a Lozoya a Televisa y le hace una entrevista Loret para desmentirme. Loret defendiendo al señor Lozoya. ¿Podría usted precisar nada más sobre la pregunta original? Como cuando usted dice que están salvando a Pemex, entiendo ese punto, pero a futuro, para ser muy precisos sobre cómo lo van a hacer, el gobierno federal sí va a pagar las amortizaciones de Pemex. Vamos a seguir apoyando, respaldando. Es que la deuda de Pemex es una deuda soberana, aunque formalmente no se considere de esa manera. Nosotros no vamos a permitir que Pemex se arruine. La Hacienda Pública va a respaldar a Pemex mientras estemos nosotros en el gobierno y vamos a respaldar a la Comisión Federal de Electricidad. Pero no hay una promesa concreta de la cantidad que podían pagar al gobierno. Eso no te lo puedo decir y no porque no tenga yo todos los elementos o los datos. No te lo puedo decir porque todo esto se presta a especulación, en bonos. Entonces, es una política que nosotros estamos llevando a cabo porque existen… ¿Tú de qué periódico eres? Bloomberg. Ah, bueno, ustedes saben perfectamente de que existen fondos buitres donde los que manejan estos fondos o los que tienen acciones en estos fondos se dedican únicamente a la especulación. Entonces, usan información privilegiada. Hay tráfico de información. Entonces, no se pueden decir muchas cosas sobre esto, pero yo creo que es suficiente con el que te diga que vamos a respaldar a Pemex y a la Comisión Federal siempre. Y nada más por último, hablando de la Comisión Federal, a largo plazo usted tiene su plan para la reforma energética, a corto plazo tiene otro plan para ayudar a los consumidores con el precio de la luz, va a ser otra cosa mientras sigue el debate sobre la reforma energética. Tenemos el compromiso de no aumentar el precio de la luz.